Hola, muy buenos días. Aquí está la información deportiva con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Deportivo Pereira Femenino se enfrentará a Cortuloa esta tarde a partir de las 4 en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali. Las dirigidas por David Cabildo salen a recuperar su liderato ante Cortuloa en el Pascual Guerrero este martes a las 4.30 de la tarde. Y es que las chicas del Deportivo Pereira perdieron su liderato aún teniendo campaña perfecta con el 100% de rendimiento debido a que sus rivales ya jugaron los partidos de la fecha 3 y ahora son superadas por Unión Magdalena y La Equidad, que tienen 7 puntos cada una, dejando en claro que el liderato del grupo se mantiene. El elenco rojo y amarillo deberá sumar por lo menos un punto ante las del Corazón del Valle para mantenerse pegadas a los primeros lugares del campeonato. Para el compromiso en la capital vallecaucana no hay buen antecedente para las matecañas, ya que en juego de pretemporada salieron goleadas en Tuluá, entendiendo eso sí que en este momento el equipo apenas estaba en etapa de formación. El equipo peregrano aspira a uno de los dos cupos en disputa en esta fase de grupos. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Mientras tanto por el torneo Águila Deportes Quindío se enfrentará a Cortuloá allí mismo en el Pascual Guerrero. El Deportes Quindío tendría varias novedades para enfrentar a Cortuloá, la primera de ellas en la zona defensiva tras el regreso de Pablo Escobar después de pagar la tarjeta roja recibida en el partido anterior. Su acompañante sería Juan Deusa debido a que Estigo Armena tiene licencia debido a que fue padre hace pocos días. En la zona de volantes estará Jason Carabalí en lugar de Ganisa Ortiz. También se contará con la presencia de Johan Gómez y Diego Sevillano. Con estas novedades aparecerá el Deportes Quindío que busca un triunfo ante el equipo del Corazón del Valle recién descendido. La Liga de Fútbol de Caldas presentó sus torneos con un desfile. Con la participación de 130 equipos se da el inicio el próximo 18 de marzo a los torneos oficiales de la Liga de Fútbol de Caldas. El puntapié inicial se dio con el desfile inaugural que recorrió las principales calles aledañas a la unidad deportiva Palo Grande y que terminó con éxito en la cancha sintética Luis Fernando Montoya a pesar de la lluvia que acompañó el recorrido. Serán en total 10 categorías en competencia en edades comprendidas entre los 11 y los 20 años, además de la tradicional Sportman que es la categoría abierta. Los torneos de la Liga se desarrollarán en 12 canchas de la ciudad y tendrán final en la primera semana de diciembre. En el desfile estuvieron presentes más de 50 equipos inscritos y además se contó con la presencia de las selecciones departamentales de categorías menores que participan en los campeonatos nacionales que organiza la DIFútbol. Médico Jorge Luis Ramírez, 105, a la Cámara, lista preferente, Centro Democrático por Caldas. Mientras tanto, la selección infantil de Rizaralda se confirmó en las semifinales nacionales. Una gran campaña cumplió la selección Rizaralda infantil de fútbol en el Zonal Nacional de la categoría cumplida en Pereira. En la última jornada, el equipo local empató a un gol frente a Meta y confirmó su paso a la ronda semifinal del campeonato con 10 puntos, los mismos de su rival, que también obtuvo tiquete a la siguiente fase. En su camino, Rizaralda venció a Amazonas 3 a 0 en la primera fecha, en la segunda, 15 a 0 a Caquetá y en la tercera, 3 a 0 a Nariño. Para cerrar, empató 1 a 1, terminando su campaña invicto. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de Impuesto de Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda. El Club Titani realizó la segunda parada del semestre de esta disciplina deportiva. El Coliseo Menor de Pereira fue el escenario para la realización de la segunda fecha del torneo semestral del Club de Tenis de Mesa Titanes de la capital de Rizaralda. Al evento, asistieron cerca de un centenar de deportistas provenientes de Cartago, Manizales, Marsella, Santa Rosa, La Celia y Pereira. El objetivo del torneo es el de reconocer y potenciar los talentos de esta disciplina deportiva y lograr la integración de los diferentes clubes de la región. El actual torneo, que tendrá clausura en el mes de julio, entregará a un ganador general en las categorías Primera, Segunda y Élite. De igual forma, se jugará un torneo en el segundo semestre para después jugar el gran torneo de fin de año, con los 12 mejores de la temporada en cada categoría. La Liga Rizaraldense de esta disciplina prepara igualmente una importante celebración para el 6 de abril, con motivo del Día Mundial del Tenis de Mesa. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Otros que realizaron torneo regional fueron los de la Liga Rizaraldense de Judo. Bajo la organización y coordinación de la Liga Rizaraldense de Judo, se cumplió con el primer torneo regional de Judo del Eje Cafetero, que contó con la participación de más de un centenar de judocas de Cartago, Mistrató, Pereira y varios representantes del departamento de Caldas. El evento se desarrolló en el Coliseo de Combates de la Villa Olímpica de la Perla del Otún en Prejuvenil, Juvenil, Junior y Mayores y demostró una vez más el alto nivel de esta disciplina deportiva en Rizaralda. El torneo, que sirve como preparación para los jóvenes deportistas que tendrán el reto de los Juegos Intercolegiados Super AT y varios torneos nacionales, dejó en claro el progreso de algunos judocas que han venido trabajando de tiempo atrás con el licenciado John Harold Londoño, entrenador de la Liga. Cabe recordar que el Judo fue uno de los deportes que mayor número de medallas aportó para Rizaralda en los pasados Juegos Deportivos Nacionales y ahora tiene el reto de mantener el aporte para las justas de 2019 en Bolívar. Y este sábado 3 de marzo se realizará un torneo de dobles en las canchas de tenis de Cordé, todos cordialmente invitados. Hasta aquí la información deportiva, estaremos con ustedes de nuevo mañana con toda la actualidad del deporte. Un feliz día para todos.